Estamos en tiempo del gobierno de Javier Millet, que nos puso un DNU 7023 y una Lerio Omnibus. Y para hablar de esto también, la baja recaudación, tenemos al diputado nacional por Unión por la Pátria, por la provincia de Buenos Aires, Carlos Castañeto. Muy buen día, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Rosana Matarolo, Pancho, y ahora ingresa Martín Fernández de San Martín. Estamos hablando un poquito sobre el tema del DNU y qué es lo que está pasando hoy con el Senado y qué pasó en diputados con esto. ¿Qué pasa si el DNU lo rechaza senadores y vuelve a diputados? Bueno, nosotros, como bien saben públicamente, rechazamos la ley Omnibus por considerar que era una ley que vulneraba un montón de derechos. Y por otra parte también había, en ese momento, había leyes que no tenían que estar en ese tipo de esa ley Omnibus, porque realmente modificaba, vuelvo a insistir, 300 leyes y le daba muchos superpoderes al Poder Ejecutivo para poder hacer lo que quiera, ¿no? Con respecto a los recursos naturales, a la venta de empresas del Estado, a dejar sin efecto la ley de góndolas, la ley de alquileres, la equilibración del fútbol. Por dar algunos ejemplos y también modificación absoluta de la ley de administración financiera, que es la ley que rige el Estado Nacional. Con respecto a eso, tuvimos un dictamen donde fue entre Gallo y Medianoche también, la conformación de tres comisiones. Ya sacaron un dictamen de mayoría, luego pasó al recinto, se aprobó en términos generales con el voto negativo de parte nuestra. Y cuando fuimos en particular, realmente se dieron cuenta que cuando se leyó bien la ley Omnibus no podía tener destino final positivo. Luego, digo, viene el presidente Miguel y el Congreso, anteriormente hace declaraciones con respecto al Poder Legislativo, que acá estaba lleno de ratas, los ratas, los poimeros, y un discurso fuerte, nosotros con mucho respeto lo hemos escuchado. Y al final llamó a una convocatoria, al diálogo, un diálogo que marcaba diez puntos. Diez puntos que le imponía el gobierno, y cuando hicieron un reportaje con ustedes, y le impongo qué pregunta me tiene que hacer, no es un diálogo, sino es algo, un monólogo que estaría haciendo en estos momentos. Según. Con respecto al DNU, ustedes saben bien que se está tratando recién hubo una moción de parte del oficialismo para no tratar el DNU y postergar el cerramiento los mismos quince días, y salió con voto negativo. Así que en estos momentos se está tratando el DNU sobre base para la reconstrucción de la economía argentina. Y yo digo que no es reconstrucción, sino que es destrucción de la economía argentina. Porque él tiene los mismos conceptos que... Primero que es anticonstitucional, como lo han dicho muchos constitucionalistas de alto prestigio. Por otro lado, aborda intereses que todavía ustedes se han puesto. Y solamente trabajo para un grupo minúsculo, que creo que también fue escrito no por el gobierno, sino por un grupo de empresarios, lo dijo Stusenegger, ¿no? Y por un grupo de empresarios, y también por grandes estudios jurídicos contables, donde creo que muchos de los funcionarios cuando hablan del DNU o de la ley ómnibus no conocen el tenor del mismo, porque lo usaron acá hasta el procurador de Tesoro Barra cuando vino la exposición que le pedimos que venga a la comisión, digo, perdón, la reiteración de acá el diputado. Bueno, cuando recién, vuelvo a insistir, cuando recién quisieron postregar, la votación fue 41 a 30, así que ahora se está debatiendo con exposiciones. Recién me llamó la atención un senador de Tierra del Fuego, que por naturalidad dijo que lo llamaron algunos empresarios para que vote a favor del DNU. Entonces digo, estamos viviendo un crimen muy raro en la Argentina. Muy raro en la Argentina, donde todos los días vemos despidos de Tierra, todos los días vemos despidos de distintos ministerios, despidos en la Andis, baja de 120.000 pensiones no contributivas, así en darse rote mes, y liberaron la importación del producto alimenticio porque están considerando que tiene que haber una libre competencia, pero esa libre competencia, en lugar de sostener los precios con un control, llámelo como lo llame, precios justos, precios cuidados, viendo la escala de valor de la economía y fomentando a las pequeñas y medianas empresas, siguen trabajando para los grandes grupos empresarios, van a seguir ganando plata y las pequeñas y medianas empresas se van a quedar. Entre que sacaron, por ejemplo, en el rubro alimenticio, o en otro rubro, que sacaron la ley de Góndola, y la de Compre Argentino, porque el DNU hasta hoy está vigente, le está haciendo mucho daño a la población. Y para otro ejemplo, ustedes saben los contratos de Aquila, es decir, que mucha gente joven volvió a vivir con sus padres, otros que tuvieron que ir, y también creo que es un gobierno que lo escucha y que tiene una mirada fija, firme, sobre una política que si retrotraemos a la historia de Argentina, empezó a convertir en el idioma un fracaso económico y, bueno, y lo que ha hecho la dictadura de Argentina. Luego vino Alfonsín, también con un fracaso económico, con respecto a, se acuerdan, hay que no me sale el nombre, con su bril, el plan austral. Luego vino Menem con Dromi a privatizar las empresas de Estado, se comieron a la plata de la venta de las empresas de Estado, terminó con un gobierno con mucha infusión, con un gobierno con unos índices de desocupación y de pobreza y indigencia muy altas. Luego vino la alianza con hechos de corrupción, acuerdan de la Ibanerco, y luego se fue Chacho Álvarez, recuerdo un poco de historia. Después vieron Néstor y Cristina, recuperamos empresas de Estado, recuperamos la parada de derechos, seguridad social, que hoy es la Argentina, ese ejemplo de seguridad social en el mundo, y me importa porque recibí el premio en nombre de la Argentina, en Marrakech, y llega este gobierno después, después vino Alberto, donde no pudimos colmar las expectativas, más allá de la pandemia de sequía, y llega un presidente como Milley, que se une con dos o tres personas para determinar una política donde odia al Estado, odia a la industria nacional, y todas las medidas que toman es mirando a Estados Unidos y a otros países, y no a la Argentina. Carlos, ¿qué pasaría si el DNU, o sea, si no pasa la Cámara, el Congreso del DNU, los efectos del DNU, de lo que pasó hasta ahora, ¿se retrotraen? No, bueno, no, en este caso, el DNU, una vez que se trata, en transvigencia, la una vez que, digo, el momento que se, si Dios quiere, se retrotra en ambas cámaras, puede ir a las dos cámaras, el rechazo comienza a partir del momento que ambas cámaras la promulgan, es decir, que la publican, y ya caía el DNU, lo que se hizo hasta ahora, hecho está. La única alternativa es que la Corte lo declare inconstitucional. Claro, claro. Por ejemplo, el tema de los aumentos... Eso sería lo ideal, ¿no, Rolsonan? Sí, 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 sí. Por ejemplo, el tema de los aumentos de las prepagas, salvo los amparos colectivos que se iniciaron, y bueno, esos van a tener que llegar a la Corte. Los individuales van saliendo, algunos, no tengo todos, pero según donde se metan van saliendo algunos de los amparos esos, pero yo no sé si se podría retrotraer todo a foco cero los efectos del DNU que es de los que ya están en la indigencia. Rolsonan, cuando sale cautelares, queda sin efecto, no sé, en medida de no innovar, vamos a decir, que el DNU no trae gente, por ejemplo, laboral, hoy salió un rechazo al DNU en una de, también, con respecto a la privatización del fútbol, y también salieron varios temas, ¿no? Digo, hay muchas medidas que se han presentado en distintas sedes judiciales. Ahora, para que el DNU quede realmente que sea inconstitucional, el único que tiene a considerar hacerlo es la Corte Suprema. Claro, 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 claro. Porque la cautela mañana la levantan y entra en vigencia el DNU por el sistema. Claro, sí. Además, vos fuiste titular de la AFIP durante el gobierno de Alberto Fernández después de Marco del Pon. ¿Cuál es el argumento de mi ley dibujando los números y por qué cae la recaudación en base al plan económico de mi ley? Primero, porque está hablando del déficit cero cuando yo no creo todavía que haya déficit cero. Al no haber, hoy lo que está haciendo el gobierno es aceptar la economía. Es decir, que la gente hoy con los salarios miserables que tiene no llega a fin de mes no consume, baja la producción argentina, baja el consumo, en consecuencia, digo, el déficit cero no lo puede mantener con la recaudación dado que, digo, la AFIP es un organismo que depende mucho de la economía, más no hay algunas medidas que puede tomar, pero realmente son medidas económicas. fíjate que ha bajado el impuesto país porque hoy no se está exportando. Entonces, el impuesto país que subió a 1.250 en un mes por ciento, el mes pasado bajó a 500. Los aportes y contribuciones que financian las obras sociales y también parte de Valpam y parte de la ANSES y parte del sistema de discapacidad bajó la recaudación porque con la inflación, si puedo mirar con la inflación interanual, los salarios quedaron muy costeados. Después, con respecto, fíjate, a IVA, con respecto al IVA, nosotros habíamos sacado el compres sin IVA y habíamos aumentado la recaudación porque toda la gente sabía que tenía un beneficio presentando el ticket que le tenía que hacer una devolución y nosotros automáticamente le depositábamos por los fondos. Al dejar sin efecto el 31 de diciembre el compres sin IVA, fue en muchos lugares que volvieron las ofertas como era antes, comprar con un 30% de descuento, con un 40% de descuento, eso quiere decir que si vos compras con un 40% de descuento podrás pedir la facturación. Entonces, el comercio no paga el IVA. Entonces, todo es una cadena, digo, la economía hoy está en una restricción total, fíjate que cerró a Tindar un mes, están cerrando hay despidos o suspensiones en otras empresas, estuve con la gente de Mata y también están con autopartistas y se han metido muy pocos autos o patentado muy pocos autos también, porque vos sabés que el patentamiento de autos o la venta de yates o compraventas de inmuebles tienen un condimento impositivo que también aumenta la recaudación con respecto a lo que se impuesta a las ganancias y también los bienes personales. Entonces, me parece que se está derrumbando la economía y el dólar hoy no está subiendo porque aquel que tenía un pequeño ahorro en dólares hoy lo está sacando, lo está vendiendo para poder pagar a aquellos que mandan a la escuela privada a tus hijos o bien para sostener las prepagas, ¿no? El sistema de salud prepaga. Segura, segura, segura. Los seguros de los vehículos también, todos. Todos, fíjate, los tarifazos, el aumento del transporte, vos acá el subsidio del transporte, vos fíjate que lo único están firmiendo es el Estado. El Estado son los fondos de cooperativación que van por goteo, que son el acuerdo de cooperativación federal, ahora nosotros los fondos de transporte, los fondos del Comín, los fondos que son de educación y otro tipo de fondos que se hacían de transferencia a la nacional provincia no lo están haciendo. Lo que a mí me llama la atención es que en un Estado que durante 3.090 días de gestión no ha pagado nada, hoy lo que tiene de reservas no es tanto, no es ni una emisión monetaria, fíjate que también han bajado la tasa de interés de los bancos, entonces lo que están haciendo es secando la economía de billetes y eso hace que la verdad el enfriamiento total de la economía y no tenemos una expectativa de futuro porque si siguen encaprichados con SNDU o con una nueva ley ómnibus es solamente para darle superpoderes y esto que yo te decía anteriormente de la época van a vender las empresas nacionales sin ningún estudio porque si vos me decís a mí ese ejemplo de Ferrocarril argentino dio pérdida nada pérdida y si yo pongo cuatro vagones más ¿qué pasa? si invierto más en esto ¿qué podría se llama la economía tasa interna de retorno? que si vos invertís en un año o dos años en la depreciación la vuestra de ganancias no hay ningún estudio si no pusieron 41 empresas que pasan de casa a la manera hasta el yacimiento caronífero fiscales o en su momento tal IPF o aerolíneas argentinas o la venta del espacio aéreo argentino o la venta de la plataforma submarina argentina que no más ni menos que la red de pesca a cualquier empresa extranjera en contra del internacional ¿qué tan viable lo último ¿qué tan viable es hoy la restitución de la última categoría de ganancias que sacó Sergio Massa en campaña? Mira a mí me parece que nos yo vuelvo a insistir en lo mismo me parece que si el gobierno hubiese cumplido con sus palabras que fue el debate último en el Barotás cuando tanto Massa como Mirai dijeron que iban a tratar después de ganar la elección el presupuesto 2024 2024 porque hoy el presupuesto 20-23 fíjate que tenemos una inflación más del 250% así que las universidades de tres meses como la salud la educación y todo lo que conlleva el presupuesto va a quedar desactualizado ese presupuesto tenía una central plata que significaba que algunas deducciones o algunos beneficios de las grandes empresas representaban 4.72 del PBI en recaudación más lo que se pide la ODA a nivel mundial después de un 15% sobre los saldos contables y las multinacionales con eso la Argentina empezaba a caminar lentamente y se podría haber tomado medidas de crecimiento y una medida de estancamiento y de achicamiento porque cuando vos ves que se paran las obras públicas son miles y miles de trabajadores de la UOC que se están quedando sin trabajo entonces volvimos a la política disculpe la expresión del ombligo me admiro en el ombligo yo si a mí no me echaron no importa qué le pasó de al lado y ahora lo que están escuchando también que quieren hacer un programa como los 90 de retiro voluntario por eso todo es cíclico en la Argentina entonces de una vez por todas hay que tener una política del gobierno y también aceptar que el que estaba hizo bien alguna cosa fue remolada como había dicho Macri y lo que estaba mal hacerlo bien y no como hizo Macri como en este caso hace Milley o en su momento Martínez Dios o en su momento Menem de mirar hacia afuera embellecernos o o embelesarnos mejor dicho cuando uno vea Trump o a o algún presidente de otro país y uno se tiene que poner a admirar cuando vemos nuestro signo cuando vemos nuestro himno cuando vemos nuestra bandera y cuando vemos el progreso de nuestro país de las 24 provincias porque estamos hablando a veces simplemente de una centralidad y lo que tuvimos la suerte de recorrer los 2.200 municipios más los 3.000 pueblos auténticos que tiene el país digo la obra pública la la extensión como servicios esenciales de internet y mantener el subsidio a las tarifas eso hace que la gente pueda aumentar el consumo y tenga una expectativa de vida que la Argentina tiene los recursos naturales y los recursos humanos y ciencias y tecnología para la salud si bueno Carlos te agradecemos mucho tu paso por Pateando Barrios y bueno esperemos que que salga todo bien y que en diputados se pueda tratar y bajar el TNU y nosotros yo le agradezco a ustedes y nosotros también tenemos que seguir Pateando Barrios porque la única forma de sacar leyes para con beneficio de la ciudadanía es Pateando Barrios porque te digo esto y nada más cuando saqué la ley de electo dependiente la saqué Pateando Barrios porque me enteré que era un electo dependiente realmente entonces la única forma que los legisladores tenemos para sacar leyes no es repateando barrios recorriendo y buscándole la idiosincrencia de la cultura de la economía de cada uno de los lugares de nuestro país y o también uno que representa la provincia de Buenos Aires el correcto de la provincia para saber cómo es la necesidad del lugar cómo es la del otro y poder transferirlo a nivel nacional Gracias por esto Carlos porque la verdad que no lo escuchamos muy seguido y me parece que a mi ley le hace falta mucho barrio creo que está dentro de un termo importante Totalmente totalmente lo que no hay que perder siempre nos decía Néstor y nos dice Cristina no hay que perder la militancia cuando uno se aferra al escritorio pierde la sensibilidad y cuando pierde la sensibilidad hay que dejar los cargos Me encantó te agradezco muchísimo muchísimas gracias por esto y por estar disponible para compromiso con la comunicación popular te agradecemos mucho por pasar por acá Siempre tienen mi teléfono abierto Muchísimas gracias pasó por Pateando Barrios el diputado Carlos Castañeto bueno Reina Nota el titular de la FIB